¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo les va? ¿Te echó Batakis? No, la verdad que creo que la cuestión es más compleja. En realidad lo que hubo acá, en el marco del cambio de gabinete nacional, en el marco de la asunción de masa en el centro del tablero institucional del país, fue la decisión de descabezar la conducción del Banco de la Nación. No es que echaron a Claudio Lozano primero, separaron al presidente del Banco de la Nación de una manera bastante poco feliz. Estaba en plena actividad institucional en un acto en Catamarca, cuando recibió por WhatsApp el pedido de que tenía que dejar su lugar. Luego, esta mujer, Batakis, llegó al banco, en ningún momento conversó con el resto del directorio, nos hizo saber a través de Hecker que ella pedía la renuncia de todo el directorio, lo cual, la verdad que a todos nos sorprendió mucho, ya nos había sorprendido lo de Hecker, porque la verdad que el Banco de la Nación que recibimos nosotros fue un banco destrozado, un banco vaciado, un banco que venía de los negocios turbios de Vicentín y Molinos Cañuelas, que venía con la trampa de los créditos UBA, un banco que daba pérdida. La verdad que en estos dos años y medio no hay número que uno compare que no dé una sustancial mejoría. El banco ha dado ganancias en el 2020, 2021, en lo que va del 2022. Un banco que ha mejorado el patrimonio, no respecto al 2019, sino incluso respecto al 2015. Hemos aumentado la oferta de crédito, hemos colocado 2 billones con B larga, 600 mil millones de pesos en créditos, el 89% en dirección a las pymes, desconcentrando la oferta de crédito respecto a lo que teníamos. Hemos avanzado en términos tecnológicos, tenemos hoy la aplicación VeneaMás, que es la más utilizada en el mercado. Se dio un proceso de inclusión financiera. La verdad que un banco que venía bien. Nos resultaba raro, primero, la manera de desplazar al presidente del banco, y más raro todavía que vinieran y nos pidieran la renuncia a todos. Luego le aceptaron la renuncia solo a tres, con la definición clara de permitirle a la nueva presidenta constituir una mayoría en el directorio, cosa que no era lo que pasaba en el directorio anterior, que era un directorio equilibrado, plural, que había construido un consenso en la orientación. La verdad, la impresión que termina quedando cuando uno lo que observa es que una gestión razonable se la trunca de este modo y se la trunca colocando a alguien a la que se le otorga mayoría, es que hay una intencionalidad de modificar el rumbo. La impresión que tenemos es que en el marco de esta nueva etapa de la política económica del país, con más al frente, el banco o nación que se requiere no es el mismo que veníamos construyendo. De lo contrario, es poco entendible todo lo ocurrido y esto va a punto de la sonoridad pública que puede haber tenido el hecho de que, digamos, me hayan pedido la renuncia a mí, quizás porque yo tengo un nivel de instalación pública mayor que el que tenían otros directores, pero lo que ocurrió es que se descabezó la conducción de un banco que estaba funcionando bien. Claudio, José lo saluda. Ahora, entonces, digo, ante este cambio, que se advierte que es evidente, que usted lo está mostrando, hasta un cambio de rumbo, ¿este es el síntoma de que va a cambiar algo en la dirección y el rumbo económico del país? Yo creo que hay una definición de darle una mayor organicidad, un plan de ajuste y estabilización en términos convencionales, que creo que está en las definiciones que planteó el nuevo ministro en la conferencia que dio, un plan que tiene una profundización del ajuste fiscal, una profundización de la actualización tarifaria respecto a la que originalmente se había planteado y que tiene una gran paritaria abierta aún con el empresariado más concentrado y las instituciones financieras buscando concesiones fiscales y cambiarias que mejoren la liquidación de divisas y el rendimiento exportador y que permitan consolidar la deuda pública a plazos más largos dolarizándola. Todo esto es lo que se ha hecho y creo que en ese escenario es un escenario que, digamos, primero, a la tasa de interés de esta etapa hace prácticamente imposible el crédito a las pymes, que era la orientación que veníamos teniendo como banco, con lo cual es probable que la capacidad crediticia del banco tenga otro destino y no el de las pymes. Segundo, la decisión planteada por el ministro, que es la misma que tuvo Dujovne, quiero recordarlo, cuando asume como ministro de Macri, que es decir, no le voy a pedir un peso más al Banco Central, incluso Massa dijo que iba a devolver el saldo que no se había utilizado de lo que hasta aquí había adelantado el Banco Central. Bueno, cuando esto pasa, el tesoro se financia en el mercado y cuando va al mercado, al primero que va es al Banco Nación, con lo cual se abre la posibilidad de un pedido de fondos al Nación. Habrá que ver cómo se maneja eso. En el caso de Macri, esto implicó una fuerte descapitalización del banco. Ahí también hay una diferencia con la etapa y lo que nosotros veníamos teniendo como relación con el tesoro. Y también, digamos, hay otros temas. Caso Vicentín, por ejemplo. Nosotros éramos dentro del Estado, la institución que vino teniendo la confrontación con Vicentín en el marco del concurso, con la decisión de tratar de recuperar de algún modo los cerca de 400 millones de dólares que el Estado tiene enterrados en esa crisis, ya sea porque se cobrara gran parte de esto o porque se lograra que el Estado se quedara con parte de la empresa, armando una empresa testigo del comercio exterior. También este es un tema que habrá que ver cómo se maneja, pero en el marco del vínculo más fluido que tiene Masa y el Frente Renovador con los grandes capitales en la Argentina, quizás la decisión sobre Vicentín pueda ser otra. O sea que tengo la impresión de que esta etapa, con este plan de ajuste y estabilización, con esta orientación, está, digamos, necesitando un banco de nación distinto al que veníamos construyendo. Claudio, se está hablando, o mejor dicho, hoy anunciaron la desregulación, dicen, de los subsidios, lo que significa un incremento importantísimo en cuanto a la tarifa pública. La pregunta, dos preguntas. Una, ¿te convence directamente el rol de Masa como ministro de Economía? Y segundo, ¿quiénes gobiernan o quiénes manejan la economía? El grupo que apoya, el grupo del establishment, que apoya, digo, Vila, Manzano, Midland y compañía, que apoya a Masa en su carrera hacia el 2023? Mirá, lo que creo es que lo que hemos vivido ha sido un golpe de mercado. Hemos tenido prácticamente dos meses de presiones cambiarias y financieras muy concretas, orquestadas por el Poder Económico Local, que incluyen retenciones realmente insólitas en materia de comercialización y liquidación de divisas de la exportación de granos en la Argentina. Y que el resultado de ese golpe ha sido un cambio en el dispositivo de poder institucional del gobierno, que implicó un desplazamiento y debilitamiento de la figura presidencial, colocó en el centro aquel actor político como es Masa y el Frente Renovador, que son los que mejores vínculos tienen con el Poder Económico Local y los Estados Unidos, y que silenció avalando a Cristina Fernández de Kirchner. Este esquema institucional que es distinto al anterior, es el que está gobernando hoy y tiene poco que ver con las razones por las cuales fue electo el Frente de Todos para gobernar la Argentina y aleja fuertemente al Frente de Todos de dar respuesta a quienes en todo caso lo acompañaron. De hecho, ya había perdido una parte sustancial de sus votantes en el 2021, ya veníamos con problemas, pero creo que ahora ya la distancia se hace muy grande y bueno, creo que es un escenario de mucha complejidad para todos aquellos que acompañamos esta experiencia con otros objetivos y que nos sentimos muy lejos del rumbo que está tomando en este momento. Ahora, Claudio, ¿no cree que hasta el cambio de masa, más allá de esto que usted señala, justamente hubo un golpe de mercado, no había venido fracasando la política económica del país con falta de inversión, con dólar que también venía precipitando ya de antemano, con las LELIC, digo, ¿no estaba fracasando también la posibilidad de la matriz productiva avanzar en el país? Sí, sí, venía fracasando y casualmente el problema es que acá lo que se ha hecho es profundizar la orientación, no cambiarla y, bueno, en ese marco es que no vemos solución. Efectivamente, la orientación trazada que gobernó durante el 2021 en el marco de, digamos, una conversación bastante fluida de Guzmán con el fondo, en el marco de un acuerdo fiscal conversado con el fondo y sobre la base de la permisividad hacia los remarcadores de precios para sostener niveles inflacionarios inadecuados, dio como resultado un fracaso que fue una recuperación de la actividad económica en contextos de fuerte desigualdad que, por cierto, hicieron que la actividad económica que creció efectivamente se terminara concentrando en muy pocas manos y terminara dando como resultado un impacto muy leve sobre los niveles de ingreso y la situación social de la Argentina, es decir, la pobreza no bajó lo que tendría que haber bajado, la situación del empleo terminó, digamos, dando lugar a una recuperación del empleo pero dominantemente el empleo clandestino y el empleo informal, el empleo formal en el sector privado sobre el millón de empleos recuperados representó apenas 100.000, es decir, poquísimo, y luego de eso se profundizó el acuerdo con el fondo a pesar del malestar que este venía generando en buena parte de las filas del frente y hoy estamos con un nudo gordiano a desatar que es el problema de fondo, acá hay que resolver la problemática inflacionaria y resulta que el acuerdo con el fondo es inflacionario, entonces, la verdad es que lo que hay que resolver no se puede resolver en el marco de un acuerdo que no permite hacerlo si yo tengo que devaluar, actualizar tarifas y subir tasas de interés en este contexto de inflación no hago más que retroalimentar el espiral de precios, aumentar los costos y en todo caso lo que estamos haciendo es contribuir al proceso de desaceleración de la actividad económica que es el proceso que está en curso y que termina en un cuadro recesivo y recién ahí la recesión va a aparecer como el remedio para desacelerar los precios y pasar de una tasa del 7 a una tasa del 4 y bueno, la recesión con 4% mensual o 50 anual la verdad que no es solución para la Argentina que tenemos y lo que tenemos en el escenario de la política económica nos conduce a eso, no hay acá un programa antiinflacionario que sea compatible con recuperar el poder adquisitivo de la población ampliar el mercado interno y evitar el estancamiento de la vida económica es al revés tenemos una estrategia inflacionaria sostenida en el acuerdo con el fondo como modo de llevar la economía a la recesión y ajustar por vía de la inflación y este problema la verdad que no digo no hace más que menguar las condiciones de vida de la población Claudio te llevo un tema hubo un ajuste de 500 millones 500 mil millones pero se pagaron 500 mil millones de intereses por las LELIC es decir punto cero por un lado se ajusta por otro lado se paga o se emite para seguir aumentando las LELIC la ley se le paga 60 y pico 69% con lo cual esto multiplicado hacia fin de año significa un 100% hay 7 billones de la LELIC a fin de año va a haber 14 billones de la LELIC la pregunta es ¿vamos camino a un plan Bónex tipo en algún momento épocas viejas? ya digamos este digamos acá se está se acaba de cometer el error en el marco del modo en que se afrontó el endeudamiento el endeudamiento en pesos del Estado argentino se lo dolarizó con esta suerte de bono dual con el cual el gobierno consiguió un plazo más largo con lo cual en realidad cada vez se va haciendo más difícil los procesos de licuación del endeudamiento que tiene el Estado eso puede contribuir a que pueda tener una salida similar a la que alguna vez tuvo el Bónex pero la verdad que creo que todo depende de cómo se maneje la situación yo creo que no hay la lógica sería tener un programa antiinflacionario serio este que en ese marco este replanteara la la situación en materia financiera y este desarmara la lógica de las delix este que en la práctica terminan sosteniendo la tasa de interés en relación con la inflación este si uno tuviera una estrategia antiinflacionaria que ya a esta altura del partido y haciendo abstracción de la situación política una tasa de inflación de esta naturaleza requiere un proceso de congelamiento necesita poder político para congelar el sistema de precios en mi opinión habría que congelarlo sobre la base de un movimiento distributivo positivo en favor de quienes dependen de ingresos fijos pero hay que congelar para frenar la inercia acá las experiencias que se utilizaron en los 80 este para poder romper con la inercia inflacionaria son las que hay que desempolvar para discutir una estrategia una tasa de inflación cercana al 100 como la que estamos teniendo no resiste otro tipo de tratamiento que esté cierto esto supone un poder político importante y es lo que debería haber buscado una nueva convocatoria del frente de todos cuando se fue Guzmán lamentablemente esto no se hizo y lo que se hizo fue tratar de resignar la gestión otorgándosela a quienes tienen mejor vínculo con el poder y eso nunca es bueno así no no se resuelve la cuestión que sea que sea había un環境 que sea ¡Gracias!